hola managers el viernes ya por fin empieza el campeonato empieza la liga y qué mejor manera de hacerlo que con un vídeo con las posibles alineaciones de la jornada 1 una jornada que va a estar marcada sobre todo por las inscripciones y es que hay muchos equipos que aún no han podido inscribir a todos sus nuevos fichajes renovaciones etcétera así que vamos a repasar todos ellos y ver cuáles pueden ser los cambios que pueda haber si consigue inscribirlo si no porque de momento hemos puesto las alineaciones teniendo en cuenta que los equipos van a poder inscribir a todos sus jugadores a tiempo así que venga vamos con ello en primer lugar vamos a analizar el almería rayo en partido de la liga y la alineación de almería aquí la tenemos este puede ser posible 11 que ponga vicente moreno en liza para la primera jornada en portería hemos puesto a diego mariño porque fernando ha tenido molestias durante la temporada e igual no llega al cien por cien al primer encuentro también hay que decir que la almería está muy cerca de fichar a luis maximiano de hecho igual cuando veis este vídeo ya lo han fichado y ese va a ser por titular así que si tenéis a fernando ya diego mariño en comunión pues ya sabéis hay que ponerlo en venta porque probablemente vayan a ser suplentes bueno de este 11 destacamos también la presencia de un nuevo fichaje edgar en el centro del campo creemos que va a jugar de pivote no está samu costa en el 11 porque probablemente se vaya al mallorca y queremos que no lo va a alinear vicente moreno en esta primera jornada por tanto hemos puesto ahí arnau que puede jugar también con el guaras melero ha tenido también problemas durante la pretemporada y es difícil que sea titular y luego en la parte de ataque hemos puesto a lázaro pero en esa posición puede jugar también ramazani que ha utilizado mucho vicente moreno pretemporada y en el centro de defensa hemos puesto a caiki porque chum y también tiene alguna molestia y probablemente el brasileño sea el que juegue de inicio en cuanto al rayo pues la verdad es que muy pocas dudas en su posible once inicial casi todos los jugadores están inscritos creo que todos y la única duda era raúl de tomás que ha tenido molestias durante la pretemporada y probablemente no juegue no llega al partido y el delantero titular sea radamel falcao la otra opción es en teca en esa posición en el centro del campo parece todo claro quién va a jugar una y lópez parece que será titular en la medular ya que pate cis no cuenta demasiado para el entrenador y puede salir destino girona en los próximos días así que nada este es 11 del rayo la defensa con espino variedad de todas las novedades en el conjunto vallecano y arriba pues como hemos dicho falcao y en la banda los míticos al álvaro y sí que siempre da en común y un montón de puntos el otro partido el sábado es el sevilla valencia la alineación del sevilla aquí la tenemos los hispalenses han conseguido al final inscribir a varios futbolistas que estaban ahí pendientes como google el ba de también han inscrito a gato ni pedrosa y el 11 puede ser parecido a este hay algunas dudas sobre todo en el centro del campo donde pueden entrar jordan por ejemplo por fernando también puede entrar a la melas y se recupera sus molestias por oliver así que este 11 seguro que mendilívar hará algunos cambios el nuevo fichaje show no queremos que sea titular pero seguramente tenga minutos en la segunda parte y en cuanto al valencia la verdad es que baraja va a poner el 11 de gala que tiene actualmente porque es que le hace falta un montón de fichajes ha pedido cinco o seis fichajes de momento no ha llegado a nadie quieren a mala sergicanos rafa me pero nada no ha llegado a nadie link tiene bloqueado el club y hasta el final del mercado creo que va a ser difícil que fiche en algunos jugadores así que nada va a poner todo lo que tiene el cliente ofensivo con dos canteranos frank pérez y diego lópez acompañado nuevo duro y vamos este 11 debería ser el inicial no queremos que haya muchos cambios en el centro del campo en defensa y tampoco la portería donde mamás das billy es un fijo los partidos del sábado en la liga empezarán a las 5 de la tarde con un real sociedad lleno un partido muy interesante la real que este año jugará la champions pues probablemente ponga a este 11 que vemos aquí en la imagen la duda es si salik será titular que en pretemporada se ha visto un poco falto de forma y quizás carlos fernández sea el que asuma el rol de delantero también en el centro del campo puede haber algún cambio su inmensa tiene alguna leve molestia y igual no llega al partido y en defensa queremos que va a ser la defensa formada por traorel en norman zubel de aeje muñoz aunque hay que contar siempre con pacheco internacionales sub 21 lo hizo muy bien en el torneo y quién sabe igual esta temporada da un paso adelante y quita a zubel de la titularidad pero bueno estará por ver así que nada este creemos que puede ser el 11 titular de la real para la primera jornada bajas como veis a la derecha andrés silva en un fichaje no estará disponible tiene una lesión así que hasta la hasta septiembre probablemente no esté no esté listo y en cuanto al girona el conjunto entrenado por michel pues este puede ser su once de titular hay algunos jugadores que no están inscritos todavía como gas saniga así que hay que tenerlo en cuenta y ya ángel herrera también así que si no consiguen hacerlo a tiempo las inscripciones pues en esos puestos pueden jugar otros futbolistas en la portería juan carlos sería el que juegue y en el medio el campo pues probablemente iván martín pero este podría ser el once del girona para el debut en el campo la real la verdad es que es un equipo que es bastante interesante blink de central un jugador que es muy polivalente puede jugar en muchas posiciones pero parece que por ahora en el estreno liguero puede hacerlo en el puesto de central también tenemos en este equipo a nuevos fichajes como sabiño y pablo torre que jugarán ahí en pegado en bandas y gankov puede jugar un poco más por dentro y estuania de la delantera el nuevo fichaje de 22 big el nombrecito a ver si nos acostumbramos es un poco difícil de decir no está inscrito todavía pero vamos probablemente si llega al partido no será titular el segundo partido del sábado será la vuelta de las palmas a primera y se enfrentará al mallorca en el conjunto insular pues hay algunas dudas en el once sobre todo en el centro del campo ya que alberto moleiro será baja por una lesión muscular y habrá que ver a quién elige el entrenador garcía pimienta para suplirle probablemente opte por javi muñoz ex jugador del eibar pero también podría poner en su posición a jonathan viera y alinear en una banda a munir por ejemplo o cristian herrera en el equipo de las palmas sandro no está todavía inscrito así que es ligera duda para el partido y si no llegará pues unir o cristian herrera podrán ocupar su posición en el once también hay dudas en el lateral derecho de lemos urbelo y el nuevo fichaje julián araujo se juega en un puesto y en cuanto al mallorca parece que javier aguirre va a seguir apostando por su 5-3-2 que tan buen resultado le dio el año pasado quedaron novenos en la liga y en él aparecerán nuevos fichajes como mal mascarell también probablemente aparezca morlanes que ya estaba el año pasado pero este año se está en propiedad y también larín podrá ser titular no es muy seguro aún no está inscrito y si no lo consiguiera el mallorca pues amat ocupará ese puesto en ataque junto a murici un gran equipo por cierto el mallorca está según dicen los rumores muy cerca de fichar a ser girarder que sería un auténtico fichajazo para el conjunto balear en el centro del campo podrá ocupar la posición de morlanes o anís rodríguez a ver no llegará la primera jornada pero ya para la segunda o tercera un fichajazo auténtico elevará mucho el nivel del equipo mallorquin y nada este es el que creemos que va a ser el once del equipo balear en la primera jornada bueno también hay una duda y eso nos olvida rayo sigue con molestias en un dedo del pie y si no está al 100% pues podría entrar giovanni gonzález en el centro de la defensa y la jornada de sábado de la liga finaliza con un athletic real madrid un auténtico partidazo en los leones parece que valverde va a alinear un equipo muy similar a la temporada pasada pero con varios cambios ya que gerai y yuri están lesionados así que probablemente lecue entre en defensa en la traje izquierdo y paredes haga pareja con vivia en el centro de la defensa muchas dudas en el ataque ya que pueden entrar en el puesto de berenguer que hemos puesto ahí a berenguer o entra guruceta puede entrar muriain en el centro del campo parece que ruido de la galarreta y michael vesga será el doble pivote con sancet haciendo las labores de media punta así que este puede ser el once inicial del atlético en la temporada 23-24 contra el real madrid un real madrid que se ha reforzado esta temporada con muchos jugadores y en el primer once que pueda alinear esta temporada probablemente estén frank garcía y bellingham según aseguran en algunos medios cercanos al real madrid y madrid ni cross van a ser titulares en san mamés sino que jugarán chuamén y camavinga en el centro del campo y arriba pues que el nuevo dibujo que va a emplear en ancelotti y rodrigo y vinicius este once probablemente cambie durante la temporada y más si llega mbappé que el madrid ya sabemos que aunque digan que no que no están ahí muy interesados no han hecho ningún movimiento en francés está en venta por el psg es un objetivo claro de los blancos y claro temprano al final terminará ofertando por él y si al final todo llega a buen puerto pues será titular en este equipo y probablemente ancelotti cambia el dibujo y pasa a jugar otra vez un 4-3-3 con rodrigo una banda vinicius en otra mbappé en punta o quién sabe o quizás quita rodrigo habrá que verlo no pero bueno de momento quitando ya los rumores sobre mbappé este puede ser el primer once que alineé carlo ancelotti a la temporada 23-24 en san mbappé los partidos del domingo en la liga empiezan con un celta osasuna el debut de rafa benítez en el banquillo celeste y parece que el técnico va a emplear un 4-4-2 en su debut en su estreno en balaídos del once que destacar pues alguna dudilla ahí porque una y núñez podría ser suplente y entrar en su puesto carlos domínguez según lo visto temporada luego gabrie veiga parece que será titular pero no es seguro que vaya a estar en el club esa fecha no sabemos igual bien un equipo de la premier le pone 40 kilos sobre la mesa celta y gary veiga no juega esto ya sabemos el mercado de verano es imprevisible pero bueno de momento está en el club y apuntas ser titular ya la parte de ataque y las bandas parecen fijas bamba carles pérez y arriba diago y larsen y en cuanto a asuna que esta temporada jugará la conference league estará en europa seguramente hagan mucho más fichajes para tener una plantilla más amplia y poder competir bien en las tres competiciones que tiene liga copa y conference league pues este puede ser su primer once la duda como siempre la portería veremos qué portero elige este año arrasate hemos puesto a sergio herrera pero puede ser aitor perfectamente así que ya veremos a quién elige el entrenador en en liga duda también en la talla izquierdo donde hemos puesto a juan cruz podría jugar ahí mágica aunque aún no está inscrito como fichaje de mágica procedente del villarreal y el resto del equipo debería ser muy parecido al que hemos puesto no no queremos que haya ningún cambio con catena y en el centro de defensa con david garcía muy buena defensa un buen centro de defensa con dos jugadores quedan muy bien el juego aéreo así que nada este puede ser el primer once del club atlético sasuna en la temporada 2023 2024 la jornal domingo sigue luego con un villarreal betis un auténtico partidazo entre los equipos de europa league el villarreal la verdad es que hay muchas dudas en el once porque ha habido un montón de lesiones que el club ha encubierto no sabemos cómo llegar a los jugadores por ejemplo ha estado lesionado durante la pretemporada pedraza alberto moreno capú también jeremy quiere mí probablemente no llegue va a ser baja eso creemos y luego también hay dudas en la portería hemos puesto aquí a pepe reina pero según dicen varias informaciones jorgensen podría empezar la liga como titular luego también raúl albiol ha llegado muy renqueante a la pretemporada con problemas en la rodilla así que cuenta y mandy debería ser la pareja centrales arriba a quien va a jugar pues probablemente sorlox a titular con llana morenos os fijo y el puesto luego de morales es el que puede cambiar porque quizás pueda entrar ahí de rats o poner a baena en ese puesto a retrasar a terraza centro del campo tiene mucha variante se tienen así que veremos pero esta es nuestra apuesta del que puede ser el primer once del villarreal para la temporada y en cuanto al betis es un equipo que tiene muchas dudas por las inscripciones hay un montón de jugadores no inscritos de este once por ejemplo no están inscritos ni miranda y rodri y marroca ni a jose igual cuando lo veáis ya están todos inscritos el betis ha conseguido hacer el hueco y pueden jugar pero de momento no lo están así que si no están pues imaginarlos porque es que puede pellegrini hacer un montón de cambios en el puesto miranda entrará ner y luego en el puesto marroca tendrá que poner otro pivote guardado probablemente en vez de rodri y aitor rival en verdad yo sé pues puede poner a raúl garcía de aro william jose vamos muchos cambios puede haber en el equipo bético dependiendo de las inscripciones si todos son inscritos a tiempo este podría ser el primer once de peregrini y el partido que finalizará la jornada del domingo es un getafe barça el getafe bordalás ya sabemos un equipo muy compacto seguro que sea un equipo duro de roer y este podría ser su primer once en la temporada es otro equipo muy hermético alambar y luis mille carmora sales una pretemporada no sabemos cómo cuál es su estado si llegaran al partido así que los hemos dejado fuera del once hemos puesto a llené en el centro del campo que el año pasado usó bordalás en muchos partidos otra alternativa porque hemos puesto un 4-4-2 puede ser que jueguen un 5-3-2 en este caso por tu sé que haría del once y entraría al derete aunque al derete no está inscrito todavía veremos si el getafe lo consigue inscribir a tiempo damián suárez tampoco está inscrito si no llegará podría jugar juan iglesias en ese puesto de lateral derecho tampoco bastón alvarez está inscrito si no llegará al partido jugaría y angeleri o el propio juan iglesias así que puede haber cambios en el once pero lo que parece seguro es que mata y la tasa se nada delantera con choco alzano como revulsivo aleña aparece también tiene su puesto asegurado y por lo visto pretemporada pues también duarte y mitrovic en el centro de defensa además de maximovic aunque a maximovic le están mareando con varias ofertas hay equipos que están empujando por él se dice que ahí tiene una oferta de un equipo extranjero de 6 millones de euros y vamos 6 millones de euros igual el getafe lo acepta y no vemos a maximovic en el de un liguero pero bueno de momento sigue en el geta y lo hemos puesto en este 11 y el actual campeón barcelona jugará en el campo getafe veremos con qué 11 tiene un montón de problemas con los inscritos como el betis incluso más hay muy pocos jugadores disponibles para xavi si actualmente como no se inscriban pues por lo que he dicho va a tener un grave problema hemos puesto aquí el 11 contando en que todos pueden ser inscritos a ver si traspasan a dembélé que es lo que parece hará mucho hueco la masa salarial y creemos que alguno de los jugadores nuevos como gundogan pues podrán ser inscritos eso creemos pero bueno habrá que verlo así que nada hemos puesto este el que podría ser el 11 de gala si todos consiguieran ser inscrito todos los jugadores del barça pero si no lo consiguieran pues habrá que ver el 11 que saca no por ejemplo en este equipo un dogán desaparecería entrarían en ese puesto probablemente gabi en la delantera su fático levandoski rafiña y en defensa araujo que no está inscrito tampoco y encima acabó el gamper con molestias pues podría dejar su puesto a eric garcía también cristian se tienen molestias ojo pero esperemos que llegue al partido así que esos podrán ser los cambios en el barça a ver si se resuelve el tema de inscripciones y consiguen ya dar entrada a un dogán las renovaciones de araujo también a marcos alonso un montón de jugadores que tienen todavía no inscritos a ver si si ya por fin lo consiguen los de joan laporta la jornada del lunes que hay dos partidos el lunes en la liga un poco raro la verdad dos partidos lunes no y ahí laborable mucha gente está vacaciones pero pero es raro poner dos partidos el lunes no bueno pues le inicia el cáliz que juega contra la vez y este probablemente sea el 11 que ponga a sergio gonzález en la primera jornada a ver hay muchas dudas como siempre siempre le desma quiere salir del cádiz de momento está ahí lo hemos puesto en el 11 veremos si juega o no si no juega pues estará vigil pero en principio si no en defensa luis hernández ha tenido molestias durante la pretemporada y quizás momo en valle pueda ocupar esa posición luego en el centro del campo alcaraz sería un poco duda podría jugar san emeterio en ese puesto incluso por escalante y en la banda derecha por lo visto en la temporada pues va a jugar alejo pero también puede jugar ahí rubén sobrino y en cuanto a delantera hemos puesto a ruller y criss ramos porque se guardiola está lesionado y queremos que se va a ser el ataque inicial del cádiz en su debut contra el recién ascendido a la vez y con respecto al conjunto azorro pues también tiene problemas con inscripciones por ejemplo guevara y blanco que van a ser titulares probablemente durante la temporada no están aún escritos así que según ligera duda para el partido pero si al final la vez consigue inscribir esa tiempo van a ser como decimos titulares indiscutibles la duda está en la parte derecha en la que si meone a priori iba a ser titular pero se lesionó gravemente va se va a perder casi toda temporada así que pueden jugar ese puesto a de redach también puede jugar se ver al caín o incluso miguel de la fuente y miguel dejar su puesto en ataque a silla no el alavés un equipo que probablemente fiche muchos jugadores al final del mercado se rumorea por ejemplo quieren a oscar rodríguez también buscan algún delantero y al final el 11 este va a cambiar muchísimo ya ya os lo digo probablemente cuando empecemos septiembre la jornada 4 va a haber aquí un montón de jugadores nuevos y va a cambiar bastante pero bueno por ahora este va a ser el 11 con luis rioja como jugador franquicia la parte izquierda empujado para la derecha tira todo un gran fichaje a ver cuántos puntos de esta en este primer partido que seguro que mucho ya lo habéis fichado para vuestro equipo y el partido finaliza la jornada es un atlético granada en el cuadro de cholo simeone parece que va a seguir con su esquema de 352 o 532 como queráis tiene las bajas de jiménez y rinildo la duda en el vuel molina probablemente no llegue y bits el que está sancionado así que en defensa podrían alinear a hermoso xavi y soy un q aunque no está inscrito todavía el turco así que si no lo consiguieran pues pasaría azpilicueta ese puesto y en la banda derecha del centro del campo pues podrá jugar llorente y luego dar entrada en el medio pues alemar incluso rodrigo riquelme a un jugador de ese tipo en la delantera más puesto a memphis con griezmann pero puede jugar ahí morata que parece que al final se va a quedar en el conjunto rojo y blanco es a tener un montón de ofertas de la liga italiana y en cuanto al granada en su debut en la temporada 23-24 en su vuelta a la liga un año después pues este puede ser el once que alinee paco lópez en él hay algún nuevo fichaje como gumbau la verdad es que granada no ha fichado mucho de momento aunque va a haber mucho más fichajes ya ya anticipamos y este puede ser el once es muy parecido al que tenían en segunda división en la parte izquierda con brian zaragoza que probablemente juegue porque puertas está tocado durante la temporada en la portería ferreira parece que ha ganado el pulso a raúl fernández y empezará la liga como titular y arriba uzuni pichiche de segunda el año pasado el mayor peligro del equipo nazarí veremos qué tal lo hace en primera y si dan muchos puntos como hizo el año por una segunda y también el viejo rockero jose callejón que probablemente empiece el curso ahí como titular en la banda derecha y hasta aquí el vídeo con el repaso a las posibles alineaciones de la jornada 1 en la liga veremos cuántas acertamos ya os decimos que es muy difícil probablemente fallemos muchísimo de los once iniciales pero bueno es lo que hay hay que mojarse y esperemos que os ha de utilidad y os ayude a confeccionar vuestros equipos para primera jornada si os ha gustado el vídeo dale un buen like y no olvidéis suscribiros al canal nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego managers cheers